Vivir en Brasil es el juego más difícil Me gusta hacer perder el tiempo a la gente, voy a ser sincero Esto me tomó 10 años de mi vida, literalmente Voy a abrir el server en 5, 4, 3, 2, 1, 0 Se están metiendo todos, se están metiendo todos Están como spawneando poco a poco Y voy a cerrar el server para que la gente no se pueda meter Así que vengan, síganme, síganme, síganme Les voy a explicar todo lo que hay que hacer Elijando un equipo El equipo rojo va a aplanar el suelo Porque está como todo desnivelado Así que le vamos a dar palas al equipo rojo Y el equipo celeste por ahora va a quitar todos los árboles que están alrededor, ok Vamos a poner el terreno plano, ok Timpala, timacha Aplaneando Ahí lo están haciendo Vayan pensando en su juego favorito, ok ¿Te gusta el Fortnite? Qué bueno Piensa en ese juego, para que te baneen ¿Te gusta el Among Us? Qué bueno Te baneo Es que quiero que representen su juego favorito Están aplanando todo, está quedando bien Qué rapidez, what the fuck ¿Te gusta Roblox? Hace al niñito que hace ¿Qué hace abajo? ¿Qué hacía ahí abajo? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo te llamas? Se va a tener que banear, bro No estoy haciendo absolutamente nada Voy a banear a estos que están haciendo nada Aplanaron bien el terreno Pude haber hecho un mundo plano Pero cosas mías, cosas mías Me gusta hacer perder el tiempo a la gente Voy a ser sincero También háganse equipo Así, por ejemplo Pregúntale a alguien cuál es su juego favorito Y se hacen algo Increíble que este era un lugar próspero Llegaron los humanos Y destruyeron todo, literalmente Perfecto, ya llegaron todo Felicidades chicos Lo hicieron bien Limpiaron el terreno Cortaron harto árboles Aplanaron la zona Si ya pensaron el juego que quieren hacer Todo bien, todo bien Yo con el team Le vamos a dar cualquier objeto, ok Para que empiecen a hacer lo que quieran Así que vayan pensando Voy a tirarles cosas, ok Voy a tirarles, qué sé yo Madera El centro va a ser como un lugar De intercambio de cosas, ok Si quieren hacer caminos Por mi bien Pero también Dense cuenta que la gente Yo creo que va a construir Súper desordenadamente Así No tienen comida Ahora que lo pienso No tienen comida Bueno, ahí va hielo Tirando de todo Tirando de todo Perfecto ¿Cómo avanza? Los que no hacen nada Obviamente los voy a terminar baneando ¿Cómo les puedo dar objeto a todos? Porque si les doy creativos Se ponen tan tontos así Se ponen tan extrañamente tontos Voy a ir de uno por uno, ok Equipo por equipo Señor Per ¿Qué necesita, bro? Señor Per ¿Qué necesita? Señor Per Señor Per Señor Per Per ¿Qué necesita? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesita, bro? Me responderá, ok Ladrillos Perfecto Ladrillos Perfecto Hola Oye, hola Hola, bro Hola, hola ¿Quieres algo? ¿Qué quieres? Hola Lana negra Perfecto, me parece Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Estoy dando a todos Lana de todos los colores Literalmente El servidor se está llenando de color Lo cual es bueno, perfecto Lo que no se entiende Lo voy a eliminar, literalmente Por ejemplo, esto ¿Qué es esto? Voy a eliminar las estructuras Que no sirven Que no tienen ningún sentido Por ejemplo, esta Era una casa de la nada ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué es esto? Esto se ve interesante Pero no tengo idea ¿Qué es? ¿Qué representa esto? ¿De qué es? ¿Es como una muralla de colores? ¿Qué estás haciendo? Muro de Trump ¿En serio? Esto se llama Paneo, bro Ayúdeme a eliminar esto Mira qué desperdicio de materiales Literalmente Oye, quiero que represente un videojuego Oh, Aradir quiere que represente Mi videojuego favorito Voy a hacer algo Que no tiene nada que ver con videojuegos What the fuck Bien ahí ¿Sabes qué? Estaba pensando como Ah, debe ser como el logo de Microsoft O algo así Hola chicos Quiero preguntar ¿Qué están haciendo? Barco volador de Terraria Ok, yo no entiendo mucho esta referencia Pero bueno, bueno Los quiero mucho Bien ahí Oye, tengo cubos Oye, tengo cubos ¿Quería algunos cubos? Ay, esta persona acá Está haciendo el logo de Minecraft Pero está Bro, está un poquito chueco ¿No crees? Minecraft Pongan un cartel Al lado de lo que están haciendo Y pidan los bloques que quieran Y se los doy Así no me tienen que andar escribiendo todo el rato ¿Ok? No, no están haciendo Los letreros que les dije Pero bueno Eso significa que no quieren nada Me siento totalmente decepcionado Sinceramente Estoy buscando carteles Concreto rosado Aquí está Perfecto Perfecto Está funcionando Está funcionando Necesito lana azul y celeste Perfecto Me parece Me parece ¿Ven? Esto es mucho más fácil Que andar que me anden pidiendo todo el rato Uy, se tiraron como locos Como llenas hambrientas A la lana What the fuck Mira que hay otros carteles ¿Ven? Perfecto Voy de cartel en cartel Ladrillo de cuarzo Te voy a ser sincero Estos cuatro Estos son todos iguales para mí ¿Está quedando bien? Falta, falta Pero está quedando bien Voy a abrir el server Cuidado ahí No destruyan nada Busquen un lugar para construir ¿Qué tiene que ver esto con videojuegos? Tengo miedo Hay gente que está construyendo cosas Que no tienen nada que ver con videojuegos Voy a abrirla por cinco segundos Ahí creo que se metió esta gente Para ello necesito lana negra y naranja Perfecto Usted pide Yo doy Esta bandera mexicana Como que no tiene sentido México es un videojuego No, no sabía bro No sabía No, no sabía La bruja de Mayotori What the fuck La waifu Fortaleza de peruanos ¿Qué tiene que ver esto con videojuegos? No tengo idea ¿De qué es esto, amigo? ¿De qué videojuego es esto? Mi casa de Stardew Ah, ok, ok Va a ser una casa en survival En el server Para decir que de Stardew Valley Bien ahí, bien ahí Bien pensado Bien pensado Voy a hacer una cuestión Para decir dónde está el centro de la ciudad ¿Ok? Ahí está Ahí está Arreglé un fanart de Among Us Es que increíble Debía haberlo destruido ¿Saben qué? Voy a construir algo acá Voy a hacer mi videojuego favorito ¿Ok? Desde ahora soy un simple usuario Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer No, creo que no me alcanza acá No, necesito más Necesito más espacio Voy a buscar un espacio Que no esté ocupado Para construir lo que yo quiero construir Acá Perfecto Aquí Oye, esto fue más complicado Perdona a los que están haciendo fanarts No sabía que era tan complicado hacer esto Estoy un poquito complicado aquí, amigo Va a tener que esperarme un poquito No, bro No, qué horrible No, 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 no No Esto se termina así o sí Perfecto Creo que está ahí bien Ahí está mejor Está mucho mejor Está mucho mejor Mientras los demás terminan Lo que están haciendo Oye, cada vez que giro Están haciendo más cosas nuevas Es que increíble Se hizo lo que se pudo Tanto tiempo para nada Ah, está quedando bonito No, está quedando bonito Me retracto todo lo que dijo Está quedando demasiado bien Esto me tomó 10 años de mi vida Literalmente Cuando se vea de lejos Va a quedar súper bonito Nunca más en mi vida Voy a hacer un pixel art Lo juro Último bloque Último bloque El último Lo logré Creo que ya todos terminaron ¿No? Perfecto Hay cosas que igual no entiendo Por ejemplo esto Voy a darle 15 minutos Para que terminen todo Y después voy a revisar todo De así, de poco a poco Nah, qué bonito Qué bonito Puede que me haya enojado Con la gente que no hace nada Y literalmente destruye todo Pero al final de cuentas Queda todo bien Esto es el Cristo Redentor Que tiene que ver los videojuegos A menos que la referencia sea Que vivir en Brasil Es el juego más difícil ¿Hay algo adentro? Dejame ver Oh, qué psicodélico What the fuck ¿Por qué Homero? ¿Qué tiene que ver Homero, Jan? Lo dejo porque Me gustan los Simpsons Realmente quedó súper bien Me sorprende Ah, alguien estaba terminando El del Friday Night Funkin Y no alcanzó Creo que dijo No, me aburrí Y se fue Oye, ¿qué estás haciendo acá, bro? What? Está diciendo el mapa De Counter Strike ¿Creírle? What the fuck Está bien, está bien Eso me agrada ¿Para qué destruir el cementerio Si pusieron una Among Us? Maldita sea Creo que este es el proyecto Más ambicioso del server Hacer el de Tetris A ver si alguien está desocupado Para ayudarme a lo del Tetris Para ayudar a terminarlo Vamos a revisar lo que han hecho Me guardé el derecho De revisar lo que estaban haciendo Al principio Pero ahora vamos a empezar con todo Vamos a empezar con el cubo Rubik No tiene nada que ver Con los videojuegos Pero me gustó El que lo hizo le puso empeño Qué bonito El Cristo Redentor No tiene nada que ver Pero por alguna razón Creo que protege este universo Tenemos Tenemos a la novia De Friday Night Funkin Tenemos al novio Tenemos a Pico ¿Y tiene su pistola? Nah, re bueno, güey Este quedó bueno Quedó muy bonito Este me gustó mucho Me gustó mucho Tenemos a Radir No sé qué tiene que ver con videojuegos Pero mi canal es de videojuegos Así que lo acepto Tenemos el centro Pokémon Este lo quería ver hace rato Editor, canción del centro Pokémon Oh, no, hay segundo piso No Bro Mira, aquí están Aquí están las cajas Para ver a tus Pokémon Editor, sonido de entrar A caja de Pokémon Bien hecho, bro Bien hecho Chifli Quedó muy bonito Muchas gracias por estar Y hacer una bonita cosa Este es un huevo del Yoshi, ¿no? Tenemos un Pac-Man mal hecho Mal ahí Y el Pac-Man que hice yo El mejor The best Pac-Man Esta es la brujita de Mayutori Tetris Obviamente No podía faltar Este es del Vining of Isaac Homero Homero Mass Among Us Un hongo del Mario Este es del Friday Night Funkin Está la flecha El novio Está muy cuadrado Pero bien Flappy Beard ¿Esto es Sans? ¿Esto era Sans, cierto? Pucha, no alcanzaste a terminarlo Pucha, bro Estaba quedando bien, bro Estaba quedando bien Propiedad de Trump Play ¿Pero de qué? ¿De qué juego es? O sea, qué bueno Pero no sé de qué juego es ¿Es de Terraria? Oh, está bonito, bro Qué bueno, qué bueno Entrenador del Rattata Ah, este es del Pokémon Porro y Plata Ok, me parece, me parece Con su rata, está ok ¿De qué es esto? Sí, está en el mod del Friday Night Funkin Si es reconocible, está bueno Hecho por The Gabriel Bro, mira esto Editor pone Sobrepone la imagen del Friday Night Funkin Literalmente Oh, un Creeper Oh, man Ese es el logo del Super Smash Bros Una moneda del Mario Esto es una monstruosidad No se pudo determinar ¿Qué era? Estructura de Halo Ah, ya Yo creo que estáis Yo creo que estáis pidiendo mucho, bro Ahora dir animatrónico Esta es la estructura más grande de todo De todo Es Tetris, literalmente Me gusta Tetris ¿Qué crees que te diga? Ahora dir ojos al tono ¿Qué es esto? Es la pintura del Minecraft Está bien, está bien Buena referencia Buena referencia ¿Esto es el logo de Portal o no? What? Si hubiera fondo blanco se vería bien Se entendería mejor Solo del Portal Los que hicieron esto Esto es del Counter Strike Es como un mapa, literalmente Creo que no lo alcanzaron a terminar, parece Esto es un mini Minecraft Según el que lo hizo Un zapato Según un zapato Esto es una representación de Minecraft Ah, este era el logo de Minecraft Pero parece que lo estaban destruyendo Pucha Esto es de Lomori Este es un juego que salió hace poco Está muy bonito Quedó muy bonito este Un Piplop, obviamente De Pokémon ¿Todo qué es? Postdata Mi juego favorito Es mi propia imaginación Ah, esta es la plaza central La mostré poco La mostré poco Aquí la gente venía Y le daba materiales Está bonito Al final se rogaron todo La espada maestra de Zelda La trifuerza Una superval Un corazón Ah, este es el barco El primer barco que hicieron Este es uno de los mejores Que han hecho, literalmente Hoy lo hicieron completo Lo hicieron con todo Nada mal Nada mal, bro Bro, ¿qué le pasó al Zeus? ¿Por qué tiene las piernas tan Tan como Separadas? Una fila de Amogus ¿En serio? Ah Este es el logo del League of Legends Es la L del LOL Pero está al revés, bro No se entendía muy bien Fue un éxito La gente hizo lo que quería hacer Realmente quedó súper bien Nos despedimos Ahora voy a hacer lo que quería hacer hace rato Kill everyone Ahora todos vamos a morir Ha 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 ¡Suscríbete!